Muy, 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 muy buenos días, Social Economic Networkers de Colombia, de Latinoamérica, de todo el mundo. Ahí veo gente de España, gente de diferentes lugares, porque somos una familia unida y la sangre de la visión, la sangre de la misión, de los valores, los principios y el deseo de poder construir nuestra libertad y la libertad de otros corre por nuestras venas y palpita en nuestro corazón. Bueno, agradecidísimo con Dios por darnos la vida, por darnos la salud, por tener una semana, una semana muy importante, porque no solamente es la última semana de junio, sino es la última semana en donde cerramos el primer semestre del 2023. Qué rapidísimo se pasa el tiempo y ahora más que nunca. Una semana donde podemos evaluar, donde podemos ver cómo están nuestras organizaciones, cómo replantear, cómo percibirlas, procesarlas, analizarlas desde la proactividad, desde el fin en la mente, corregir lo que tengamos que corregir en términos del hábito de poner primero lo primero. Y en ese orden de ideas poder verdaderamente cada vez tener el positivismo, tener la actitud, pero siempre también entender que es una empresa y que requiere toda nuestra conciencia, toda nuestra disciplina, toda nuestra fe y todo nuestro compromiso. En esta mañana he querido también poder, de alguna otra manera, ir prestando el espacio para personas que verdaderamente, empresarios o empresarias que verdaderamente no son sólo un discurso, sino que se vienen convirtiendo en el discurso. Por aquello de los valores, la esencia, la conciencia, por aquello del nivel de sabiduría con que interpretamos la vida, con que entendemos que la vida es una escuela donde todos estamos de paso. Habemos personas y hay personas y hay empresarios y hay empresarias que verdaderamente han interiorizado la visión y la misión de nuestro equipo. Que verdaderamente han entendido que independientemente de la extraordinariedad y efectividad y ciencia de nuestros productos, que aparte del plan de pagos tan superlativo de nuestro gran socio gestor, hay algo que trasciende. Y es poder sentirnos y amar ese sentimiento. Y es poder comprometernos y valorar ese compromiso. Y es poder verdaderamente ser agentes de cambio dentro del Network Marketing. Una de las frases que más me llega al corazón, inclusive la primera vez cuando lo escuché por primera vez, es el video donde el doctor Nevarez menciona cuál es la esencia filosófica de Social Economic Networkers. Y literalmente lloré porque me identifico con esa visión y esa misión y esa frase que dice que Social Economic Networkers por primera vez humaniza las redes de mercadeo. Por primera vez existe un equipo en donde sin desacreditar, ni mucho menos desvalorar, ni minimizar el impacto de nuestro socio gestor, sus productos, su plan de pago. Nuestro objetivo principal es esa convicción del potencial humano. Esa absoluta creencia que tenemos que si existe un modelo, un negocio perfecto que se alinea a la liberación, a la exacerbación de esos dones, talentos y habilidades que todos poseemos por dentro, es las redes de mercadeo. Pero que hay un equipo, hay un equipo que te dice ponte un sueño y crece con nosotros. Ponte un sueño y aprende a construir una red desde lo simple, desde lo profesional, desde lo duplicable. Ponte un sueño y descubre talentos y dones y fortalezas y nuevos niveles de fe y de determinación y de seguridad y amor propios que quizás todavía no has descubierto. Ponte un sueño y conéctate a una visión y misión de transformar el mundo, de bendecir la vida de las familias, de decirle a todo el mundo que la absoluta verdad es que ellos sí pueden, que es cuestión de tiempo, que es cuestión de proceso, es cuestión de paciencia, es cuestión de vencerse a uno mismo y en equipo. Y en ese orden de ideas, pues hay varios representantes, hay varios empresarios, hay varias empresarias que hacen eso, representan un proceso real, son el discurso, son los frutos de que el proceso sí funciona. Verdaderamente, cuando tú puedes ser testigo de cómo comenzaron, en dónde van y hacia dónde se dirigen, cuando tú puedes, sin ninguna minúscula esencia de exageración o de mentira, cuando tú puedes ver que realmente hay liderazgo, hay crecimiento personal, hay productividad, hay errores corregidos, cuando tú puedes ver que la persona está siendo un mayor nivel de influencia en el mundo, es algo que ningún dinero, ningún pin, ninguna posición te puede compensar. Y es el caso de nuestra oradora de hoy, es el caso de alguien a quien le he pedido que comparta esta magistral información, porque si a la hora de la hora somos verdaderamente zen y no nos emocionamos, no nos inspiramos, no nos gozamos, no nos regocijamos con las historias, entonces significa que todavía no hemos capturado o interiorizado o aprendido a amar esa visión y esa misión de nuestro equipo, que es que cualquier persona puede ser un líder de influencia dentro del Network Marketing, dentro de la plataforma de nuestro socio gestor y dentro de nuestro gran equipo Social Economic Networkers. Tuve la oportunidad de escucharla y verdaderamente sé que puede impactarnos y puede influenciar y nos puede seguir haciendo amar cada día esta visión y este proceso y sobre todo testimoniar de que sí funciona. Cuando hay enfoque, cuando hay ganas, cuando hay perseverancia, cuando decides levantarte un día más a pesar de los desafíos o circunstancias que todos tenemos que vivir en un proceso tan loable, tan justo, tan esperanzador, tan real. La oposición es parte de la grandeza y cuando uno ve que sus líderes verdaderamente en muchas áreas lo van superando, en muchas áreas hay una mayor, hay un mayor refinamiento, una mayor expresión de lo que es el sistema, es meritorio y es necesario que vayamos conociendo estos testimonios. He tenido la oportunidad de conocer a nuestra empresaria de hoy hace muchos años atrás y precisamente porque tengo la objetividad y la percepción y ser testigo ocular de su proceso es que decidí pedirle que nos compartiera hoy un taller que nos dio hace dos días en una universidad del éxito en donde le dije caramba, caramba, qué espectacular poder ver que el sistema, el proceso funciona cuando hay motivaciones, cuando hay sueños, cuando hay un amor propio, cuando hay un motivo y cuando hay un amor por el deseo de que la humanidad crezca, progrese y tenga esa vida digna. Amigos y amigas, ayúdenme a recibir a nuestra inevitable y próxima oro y platina de For Life, nuestra bronce de For Life Colombia y Latinoamérica, Estefanía Arias. Un aplauso para ellos. Buenos días equipo, yo estoy feliz, me siento súper honrada de poder estar esta mañana con ustedes, que mi mentor sea el que me presente, para mí es un privilegio poderles contar, como lo que decía el mentor, como un sistema acompañado de responsabilidad, porque yo creo que esa es la palabra que deberíamos darle a la oportunidad que Dios pone en nuestras manos con este proyecto y así somos responsables en aprender, desarrollar, perseverar, enfocarnos para que este proyecto le dé vida a nuestra vida y yo soy el fruto de eso, soy el fruto de un equipo, soy el fruto de un sistema, del amor que ha tenido y la paciencia que me ha tenido, yo soy la varias canitas que tiene nuestro mentor, yo se las he sacado, bueno, varios son muchas, pero qué bonito poder pertenecer a un proyecto donde el éxito está en hacer brillar a otros, ¿ok? Y eso a mí me ha pasado, yo soy el fruto del amor, de la paciencia que ha tenido yo, Ari, conmigo, de me conoció siendo una niña con esta oportunidad y los mentores tienen la capacidad de ver en nosotros lo que muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos que tenemos y él lo vio en mí, creyó en mí, me apoyó, me ha aceptado, como lo decía él, con mis debilidades, con mis fortalezas y poco a poco junto con su mentoría y la de todo este equipo realmente he podido transformar mi vida. Y hoy yo les quiero hablar de eso, de lo que a veces se nos vuelve paisaje, amigos, porque como todos los días escuchamos audios, tenemos acceso hoy con la virtualidad a mentores, a líderes, a formaciones tan espectaculares, pocas veces empezamos a perder la capacidad de asombro de realmente la herramienta tan poderosa que tenemos en nuestras manos para crear un impacto mundial con la oportunidad y el equipo al que tú y yo pertenecemos. Entonces, hoy vamos a hablar de ese impacto social que ha tenido ser en mi vida, de cómo una oportunidad tan maravillosa, tan grande, que cuando la vemos en las diapositivas decimos, wow, yo quiero eso, pero yo cómo vuelvo realidad esa diapositiva en mi vida. No sé si a ustedes les ha pasado que uno ve si yo quiero eso, yo quiero vivirlo, yo quiero disfrutarlo, pero cómo lo traigo acá. Y les voy a contar cómo yo lo he logrado y qué factores han influido en que Estefanía pueda poco a poco irse transformando, porque todavía no me falta, todavía, mejor dicho, esto todavía no se acaba, cada día se pone mejor. Y hoy les voy a compartir un poco de mi proceso en zen. Así que voy a compartirles acá unas diapositivas. Muestrar si aquí ya estoy habilitada. Eso. Ahora sí, por favor, me van a alzar la manito si se está viendo, porque yo tengo, a veces no me está, ¿sí se está viendo en las diapositivas? Díganme en sí, sí. Eso sí, súper bien. Gracias. Bueno, Estefanía, antes de empezar, yo les quiero mostrar algo. Resulta que cuando nosotros vamos a los eventos, a las actividades, a todo, vemos el líder después de. Y creemos que ese líder, o ese empresario, está teniendo éxito, resultados, por lo que es hoy. Y realmente no. Por eso hoy les quiero presentar a una mujer que para mí la admiro, me le quito el sombrero. Para mí, bueno, los que son de acá de Colombia saben que la expresión berraca es una berraca, es una trabajadora. Es una mujer que admiro mucho por la valentía que tuvo de defender una visión cuando se encontraba bien, ¿ok? Porque es muy fácil cuando tú cambias, cuando las cosas no están mal. Eso te obliga a cambiar. Pero cambiar cuando estás bien. Y eso le pasó a esta mujer. Entonces, yo se las quiero presentar para que podamos comenzar el impacto y puedan comprender. Así que aquí yo les presento a Estefanía Arias. Esa soy yo. Al año siguiente de esta foto, yo emprendo este proyecto empresarial. Yo quiero que ustedes miren qué ven en esa imagen. O sea, que pueden ver ahí un prospecto súper fuerte, súper poderoso. ¿Quién se hubiera visto a esta niña? Diría, no, ella es mi próxima bronce. O sea, Dios mío. O sea, esa niña, dígame, ¿qué habilidades tiene para prospectar, para presentar el plan, para hacer seguimientos? ¿Qué habilidades tiene para dar talleres, formaciones? ¿Qué habilidades de liderazgo tiene para hacer que la sigan personas? Nada. Ahí donde ustedes ven es una niña mantenida súper bien, con unos papás maravillosos, donde tenía todo lo que cualquier niña o joven a esa edad pudiera tener. Acceso a la universidad, universidad privada, la carrera que quisiera, sin necesidad de trabajar o aportar económicamente la casa, sin hijos. O sea, en una zona de confort maravillosa. Pero esa niña y esa niña capturó la visión de la libertad. Se enamoró de esa palabra. Para los que no saben, yo les voy a contar un poquito. Hoy vamos a echar chisme acá también. Y es que a mí me invitan a este proyecto y yo voy por quitarme encima a la amiga de la universidad que con mucha insistencia pues me invita. Y yo recuerdo que yo fui muy reacia porque esa amiga no era como una fuente de admiración por su éxito, no, ella era la rumbera, la que no iba a clase. Entonces yo tenía mucha desconfianza. Yo, ¿esta mujer a qué me estará invitando? Y yo recuerdo que ese día me invitó y yo pensé que iban a haber muchas personas. Mi intención era que ella me viera y yo me volaba. O sea, como para cumplir. Pero ese día yo fui la única persona que llegó a esa reunión. Entonces yo dije, yo soy la única boba. ¿Quién me va a tocar, mejor dicho, chuparme toda esta reunión? ¡Qué pereza! Y ese día empiezan a hablarme de este negocio. Yo la verdad al principio no le puse mucho cuidado. O sea, yo no dije como, ¡guau, qué interesante! No. Yo era, ¿qué acaba de rápido este señor? ¿Qué es esto? ¿Yo qué hago acá? Pero cuando a mí me hablan de libertad, yo me acuerdo que eso hizo clic en mi alma. Yo no sé si ya la libertad hizo clic en tu corazón, pero a mí me hizo ¡pum! Como cuando me enamoré de mi esposa y este es. Eso yo sentí cuando a mí me hablan de un estilo de vida donde yo tengo el control, donde yo tengo la capacidad de elegir, donde yo puedo ser la constructora de la estefanía que yo estaba buscando construir en ese momento. Entonces, yo recuerdo que a mí me encantó. Yo me inscribo al negocio y la persona que me inscribe, mi amiga, automáticamente se raja, se sale del negocio. Y la que la vincula a ella, se raja. Y la que la vincula a ella, se raja. Siete en la línea de auspicio, se salieron. Y es muy charro porque mucha gente me pregunta, ¡ay, Estefa! ¿Usted cómo logró ser la líder de Manizales? Pues en edad era. Y yo, pues porque yo era la única. Entonces, si era la única, pues me tocaba ser la líder porque ¿qué más yo iba a hacer? Por Dios Santísimo. Entonces, ustedes imagínense una niña, 18 años, sin experiencia, sin conocimiento, sin nada, con los papás en contra, porque cuando yo les cuento esto a mis papás, para ellos es una locura, y veían que yo les estaba diciendo no a lo mejor, que para ellos lo mejor en ese momento era una carrera, estudiar, profesional, todo. Y mamá decía, ¿Usted cómo va a dejar la universidad para ponerse... O sea, ella no entendía. Yo les contaba ahorita en Casanare que estuve, cómo mi mamá era muy chistoso porque cuando hacíamos reuniones familiares y todos preguntan, ¡ay, su hijo que está estudiando! Entonces, una decía medicina y el otro ingeniería y mi mamá se empezaba como a esconder, como a mí no me vayan a preguntar por este maría. Y ella decía, no, ella pausó la universidad. Y yo la miraba y yo, ¡pausó! Yo no pausé nada, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer eso en la profesional en redes de mercadeo. Y ella le provocaba pagar escondedero porque le da pena. Le da pena decir que su hija, con todo el potencial que tenía, le había dicho no al sistema que ellos me ofrecían por emprender en un negocio de pepas, que era lo que ella entendía. Entonces, imagínense en esta niña, sin el apoyo de los papás, sin plata, sin conocimiento, sin experiencia. Y aparte de eso, se le raja la línea de auspicio. O sea, yo no tuve, pero eso es que hay gente que yo no entiendo cómo es que a veces abandona este tipo de proyectos que porque su Appline no le da una reunión o que su Appline no le da la decimoquinta reunión o que no me apoyan. Dios mío santísimo, yo ahí en ese momento conocí el poder de ser. Porque aunque yo no tenía un mentor al lado que me estuviera modelando, yo tenía acceso a un sistema educativo. Mira este manual, mi mamá decía yo, Estefanía se estaba volviendo loca porque ella se levantaba a las dos de la mañana y me encontraba, ¿qué? En la alcoba escuchando audios, audios, escuchando cómo gente exitosa estaba triunfando en esto. Entonces, aunque no tuve el mentor al lado, tuve el equipo y el equipo siempre me dio la mano. Yo tenía que viajar muchas horas acá en Colombia para poder yo ir a una capacitación donde me enseñaran un tema importante del negocio, mínimo cuatro horas, que era Medellín. Hoy en día tenemos internet, miren esta belleza que nuestro mentor lo tenemos cada ocho días a las diez de la mañana con una logística espectacular para enseñarnos. Antes yo no tenía ese privilegio. Y esta niña empieza en un proyecto hermoso donde empieza a conocer de las cosas más lindas que tiene esta oportunidad y es un movimiento donde hay espacio para todos, para absolutamente todos. O sea, me parece muy lindo pertenecer a un proyecto donde jamás nos preguntan nuestra edad, nuestros tratos, nuestra religión, cuántas embarradas hemos tenido en la vida. Nada. Nos preguntan, ¿qué quieres lograr? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué metas? ¿Cómo te ves? ¿Qué estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida? Y nada más. O sea, ¿dónde hay un espacio para todos? Miren este proyecto, como yo empiezo tan jovencita, para mí yo aprendí el valor que es uno de los valores de nuestro equipo que es el valor del ser humano. Yo jamás he sentido más respeto o admiración por un médico que por una persona que por ejemplo un guarda de seguridad. Para mí los dos valen iguales. Porque este sistema me enseñó que todos merecemos, todos podemos, todos somos hijos de Dios, todos tenemos talentos, todos podemos lograrlo. Yo por eso me encanta ver cómo tú puedes ver a una persona de 85 años celebrando su diamante y uno de 15. Porque lo que importa es el compromiso que tenga esa persona con cambiar su vida. Y eso me pasó a mí. Un equipo me dijo que aunque yo era una niña, aunque no supiera nada, lo podía lograr. Y eso a mí me empoderó. Porque yo pensé que iba a necesitar tener muchos estudios encima, varios idiomas, varias palancas políticas para yo poder avanzar en la vida. Y acá me dicen, no, aquí lo que tú necesitas es darte cuenta de todos los dones, de todos los talentos, vencer miedo, creer en Tito. Y eso lo hizo un equipo. Por eso es que yo amo mi compañía. O sea, yo amo por life, amo mi socio gestor, mis bebés toman los productos, mi esposo, todos tomamos los productos. Pero yo entendí que el transfer factor no me iba a ayudar a creer en mí. Yo sabía que por más río vida que bogara, eso no me iba a ayudar a vencer mis miedos. Pero necesitaba un equipo, un sistema que me ayudara a transformar mi mente, a sacar esa mentalidad de escasez en una de abundancia, a darme cuenta de todo lo que yo puedo impactar en el mundo, a darme cuenta de mis dones, a desarrollar hábitos empresariales, y eso no le iba a hacer un transfer factor. Eso le iba a hacer personas exitosas que han recorrido el camino y me van a enseñar cómo hacer. Y eso le pasó a una niña. Hoy mucha gente ve a Estefanía, Chévere. No, no, no. Yo he tenido que vivir el proceso. Y este equipo me dio un espacio y me dijo, tú cabes, tú puedes, hoy tú el que estás acá conectado, ¿estamos cuántos conectados? No ves, 126 personas y hay 12 por entrada. Todos por ahí nos dicen. Y este sistema educativo nos dice, hay un espacio para que tú triumpes, para que tú avances, para que tú progreses. Ahora, qué hermoso poder pertenecer a un movimiento socioeconómico donde el éxito no se lo guardan. Yo soy el fruto de personas muy exitosas que han dado lo mejor de ellos para que yo saque lo mejor de mí. En el sistema tradicional, lastimosamente, las personas exitosas no comparten la fórmula porque si te la duplican, te quitan tu éxito. Y acá no. Somos un movimiento donde damos lo mejor. Miren, yo acabo de llegar de Casanare y compartir con los líderes, estar con ellos, enseñarles, me preguntaban, ¿usted cómo hace? Yo les cuento porque es que, ¿cómo no devolver al equipo lo que me han dado? Miren, cuántas veces Giovanni Perotti ha venido a mi ciudad él pagando tiquetes aéreos, él pagando su hospedaje. Hasta muchas veces yo no tenía la mejor pinta y me decía, Platina, ¿usted cómo está vestida así? Acuérdese que usted es una mujer de éxito, me da el favor y vaya, cámbiese esto. O sea, hasta me enseñó a vestir todo para que yo triunpara. Eso era el parque muy hermoso pertenecer a un equipo de eso. Miren, yo recuerdo que una vez yo estaba en la universidad y eso fue mi punto de quiebre. Yo estaba en clase de emprendimiento en tercer semestre. Mis papás pagaban más o menos cinco millones de semestre y entonces yo llegué a él se la mano del profesor y yo le dije, profe, venga, una pregunta usted ¿cuántas empresas tiene? Y él me dijo, no, ninguna. Y yo como que me están tumbando y yo, ¿cómo así, profe? O sea, el profesor de emprendimiento enseñándome a emprender y nunca me he emprendido. O sea, dígame si eso no es incoherencia. Es como si yo les digo, muchachos, miren, conéctense en el próximo jueves, voy a hacer un live donde les voy a enseñar a hacer arepas y yo arranco el live y les digo, bueno, yo nunca he hecho una arepa pero les voy a enseñar. ¿Ustedes qué dicen? No, pues vamos a perder el tiempo. Pues eso pasa. Y aquí yo encontré que mis mentores, que las personas que me iban a formar, que las personas que me dan clase, que las personas que me muestran el camino, que las personas que me guían son personas exitosísimas, exitosísimas. Yo por eso, hay personas que me dicen, ay, entonces tú no estudiaste, ¿Ustedes conocen a esa gente? Y entonces yo les digo, mira, yo no tengo una carrera universitaria, pero yo soy una profesional en redes de mercado y he estudiado de los mejores mentores del mundo y de la mejor escuela de formación de liderazgo que es Social Economic Network. Ustedes no se imaginan lo que cada una de estas personas ha sembrado en mi vida. Y yo me he trasnochado con el doctor Herminio Nevarez enseñándonos a cómo pasar nuestra empresa a otro nivel. He tenido almuerzos con cada uno de ellos. Tengo acceso a su teléfono y si les hago alguna pregunta, me responde. Cuando Giovanni Perotti me dio la oportunidad de que se convirtiera en mi mentor, fue muy gracioso porque yo llevaba ya tres años en el negocio y él empezaba a ver una peladita que iba a todos lados. Sí, o sea, él llegaba a Bucaramanga y yo estaba por allá. Él iba a Cali y yo estaba por allá. En Medellín y en esta China ¿dónde será? Hasta que un día estaba en Bogotá y se acabó una capacitación y ustedes saben que él termina y todo el mundo la foto y estaba solito y yo la jetona ¿le hablo? No le hablo. Le hablo. No le hablo. Y yo pues le hablo. Ya estoy acá y yo mentor es que yo quiero hacer una pregunta. Ahora, imagínense, ya había llegado a Diamante y tenía dos diamantes debajo. Y yo latino es que yo tengo unas preguntas del negocio es que yo dejé mi universidad yo quiero hacer esto en grande pero pues claro yo no tenía en esos momentos a quién consultarle la parte de estructura de esas cosas. No. Entonces listo. Él me dijo hagamos una cosa. iría a mi apartamento y estaba a estar con mi esposo y charlamos. O sea, a mí nunca un millonario me había dado una cita. O sea, yo dije, wow, yo me iba a morir. O sea, yo me sentía como que Donald Trump es un bobo al lado de Perotti. O sea, yo dije, Dios mío, ¿qué es este honor? Y yo recuerdo que llegué temblando a ese apartamento y me puse a llorar. Fue lo primero que dije yo. Latina, es que... Y entonces ahí me dio mi primer consejo mi mentor y es que me dijo, primero, deja de llorar y yo he aprendido que llorando jamás se soluciona alguna cosa. O sea, el llanto, nada que ver. Y recuerdo que él me empieza a hacer unas preguntas y yo le respondí. Él después me cuenta que cuando yo salgo de ese apartamento él entra a mi reporte y mira a ver cuántos meses yo había dejado de mover mis puntos desde que me inscribí. ¿Sí? ¿Cuánto? Si yo había para dejar de mover mis 100 puntos en algún momento. Y él ve que nunca eso había pasado. Nunca. Y él se da cuenta que yo soy una mujer que quiero hacer esto en grande, que lo quería hacer y un día recibió una de las llamadas millonarias que he tenido en mi vida y es que me pregunta que si le gustaría que él fuera mi mentor. ¿Y a quién le gustaría recibir esa llamada? Bueno, yo me gané ese honor y ustedes no se imaginan lo que ha sido para mí el poder ser guiada por personas con amor, con propósito, con conocimiento y resultados. O sea, con todo. Y es esa combinación maravillosa y tú también lo tienes. Tú también tienes acceso a personas con conocimiento, con experiencia. Miren, hay gente que tiene huevo con todo respeto, pero no se conectan los lunes a las 10 de la mañana o no se ven las grabaciones. Tenemos los jueves presentaciones de los exitosos más exitosos que todos los jueves a las 8 de la noche nos dan una maestría en este tipo de proyectos. Tenemos herramientas maravillosas, eventos, capacitaciones. Es imposible pretender tener resultados en este modelo de negocio. El producto funciona, el plan de compensación es perfecto, pero si no transformamos nuestra mente es imposible poder capitalizar un negocio millonario con mentalidad de escasez y este equipo nos respalda. ¿Qué más ha pasado con esto? Que hay algo muy bonito que yo he vivido y es que SEM me ha ayudado a crear un proyecto de vida. Mi más grande proyecto yo les voy a contar soy yo. Una de las cosas que yo amo es que poco a poco yo he podido venir construyendo a esa Estefanía que quiero ser. Una de las cosas que he visto es que muchas personas el sistema los vuelve, los forma. Yo he decidido al sistema tradicional en este proyecto gracias a las herramientas, el conocimiento que me han dado de todo el poder que tengo, de mis dones, de mis talentos, de todo. Yo he podido construir a la Estefanía poco a poco en la que me quiero convertir. Es muy gracioso porque mi mamá me molestaba mucho en el negocio al principio y ella me decía que yo era una ambiciosa porque yo le decía que yo quería ser platina. Que usted desde que entró a eso usted se volvió una ambiciosa que no sé qué y joder, y joder, y joder. Yo le dije mega ambiciosa ¿por qué? Porque usted quiere ser esa platina para ser millonaria. Yo le dije sí mami, pero también una de las cosas que yo tengo clara es que para yo llegar a ese rango tan alto no puedo ser la misma de hoy. Yo tengo que transformarme y la verdad a mí me motiva muchísimo conocer a esa mujer, hay personas lastimosamente en nuestro proyecto que pretenden que sin cambiar lo van a lograr y yo les digo no, están perdiendo el tiempo. Hay que transformarnos en la medida que nosotros crecemos nuestras empresas crecen y a mí me motiva hartísimo conocer a la platina Estefanía. O sea, no sé cómo va a llegar, o sea, no sé en qué momento de mi vida va a llegar, pero yo tengo toda la paciencia del mundo para ir poco a poco transformándome y lográndolo y eso es un proyecto de vida y yo lo he venido haciendo. Poco a poco pasé de ser una niña, me independicé de mis papás, he podido construir hábitos de éxito, he podido crear un estilo de vida diferente por la información que este equipo me ha brindado. He podido encontrar qué es lo bueno de Estefanía, qué es lo que no es tan chévere de ella. Miren, yo me di cuenta que mucha gente se raja en este negocio porque este negocio tiene dos espejos, el espejo bonito, ese espejo que tú empiezas a hacer este negocio y te dices, ay, yo no sabía que yo era buena para esto, ve, yo no sabía que yo tenía estabilidad, ve, yo no sabía que era maravillosa, pero hay un espejo que dice, ay, yo no sabía que yo era así embarrada, ay, yo no sabía que yo pensaba que tenía una pobre tan horrible por dentro, yo no me voy a dar cuenta de estos hábitos tan horribles que tengo, qué ego el que está apoderado de mí, ay, Dios mío santísima, qué falta de fe, y cuando empezamos a ver ese espejo, tú tienes dos opciones, o te rajas o cambias a ese espejo y lo vas transformando, y para eso se requiere un equipo y un sistema. Otra, es que es un proyecto que nos permite tener éxito integral, o sea, qué lindo una oportunidad donde tú te sientas exitoso en todas las áreas, cuántas personas hoy se sienten exitosos financieramente y vacíos personalmente, cada día hay más suicidios, cada día hay matrimonios más dañados, con los hijos en malos caminos, y este proyecto me ha ayudado poco a poco a ir logrando ese éxito, para mí el éxito tiene que ver con cuando yo me miro al espejo si me siento orgullosa de mí, o sea, y hay personas que ni siquiera este fin de semana nos contaron que ni siquiera tienen la capacidad de mirarse al espejo, yo ahí te pregunto si tú te miras al espejo y te sientes orgullosa de ti, o orgulloso, te admiras, te reconoces, yo hago eso, y una de las cosas que más amo de este proyecto es eso, poder lograr ese equilibrio entre lo que quiero, entre mis principios, entre mis valores, entre el resultado económico, y eso me lo ha permitido esto en muchas áreas, en muchas áreas, en el éxito exterior, imagínense, yo empecé esto a los 18 años, a los 9 meses de yo estar haciendo el negocio, mi mamá ya quiso unirse, se dio cuenta que estaba molestando y que no tenía que molestar, sino que tenía que decir, no, venga, hagámoslo juntas, y pues como familia empezamos a desarrollarlo juntas, hoy mi mamá es una empresaria exitosísima acá en Colombia con este proyecto, ya sí me muestra, ya sí me sacan en historias, ahora sí soy el orgullo de ella, antes me escondía, hoy sí me muestra, vivo de esto desde los 19 años, yo nunca he sabido que es tener jefes, yo nunca he sabido que es cumplir horarios, este proyecto me ha enseñado a pagarme a mí misma, una de las cosas que más me traumatiza del sistema tradicional es cómo hace que las personas crean más en la capacidad que tiene otro de pagarle que la capacidad que tiene esa persona de producir riqueza, y eso yo lo he aprendido acá, no necesito que un tercero me pague, yo sé pagarme, con esta oportunidad he podido viajar, he podido conocer países, bueno, ya poco a poco les voy a ir contando, pero ese éxito exterior se ha venido manifestando, es más, es muy gracioso porque a mí, pues los que estaban los siete, bueno, una vez estaba me llegó un mensaje y yo ahí mismo como que puse cara como de, ay, qué alegría, entonces me dijeron como, ay, qué chévere, él escribió a su esposo y yo le dije, no, llegó el cheque, o sea, es súper maravilloso cuando llega ese mensajito de transferencia por la, qué emoción, subió el cheque, aumentó, creció, es espectacular, pero hay un cheque que va al alma y que supera cualquier monto y es cuando una persona te dice, gracias, cuando tú logras con tu dedicación, con tu amor impactar una vida y ver cómo esa persona se transforma, cómo esa familia comienza a vivir mejor, yo hoy por eso entiendo al doctor Hermino Nevares, a Giovanni, personas tan exitosas que uno dice, esta gente que hace volteando tanto y es porque ya no es la plata, pero ese cheque que llega al alma es tan maravilloso que uno no quiere pararte de recibirlo, entonces uno quiere seguir impactando muchas vidas, yo les voy a contar un éxito, bueno, de todos los éxitos, uno porque yo veo aquí muchas mujeres y hombres conectadas que todos deberíamos disfrutar, yo recuerdo que mi mentor me dijo, Estefa, una de las decisiones más importantes que usted puede tomar en su vida es con quién se va a casar, con quién va a compartir su vida y resulta que yo me casé muy jovencita, a los 22 años me casé con un buen hombre, pero estaba muy chiquis y bueno, en el trayecto de cinco años de relación nos dimos cuenta que no estábamos para estar juntos, que no estábamos felices, que por ahí no hay. Dos cosas me ayudaron a mí a poder lograr como salir de esta relación y hoy poder disfrutar de lo que disfruto. Una, la parte económica, el no depender económicamente de la pareja. Eso me permitió a mí tener una autonomía total de poder decirle a esa persona que termináramos porque no me ataba a un lazo económico, pero más que la parte financiera, fue un proyecto que me enseñó que yo valgo, que yo me merezco ser feliz, que yo no tengo por qué sacrificar mi vida, de que yo, que una persona que está a mi lado debe estar para aportarme porque lo amo, porque quiero que esté ahí, porque juntos crecemos, pero no porque él lo necesite. Y gracias a esa oportunidad pues yo pude terminar esa relación y poder elegir un hombre que estuviera a la altura de mis expectativas. Mujeres y hombres no nos vendamos barato, no nos conformemos con poquito. Yo a veces veo mujeres prendidas de una baranda vomitada que yo digo Dios mío, ¿qué hacen ahí? Todo lo que nos merecemos, mujeres lindas, hombres también, todos nos merecemos estar al lado de una persona que nos ame, que nos respete, que nos valore, que nos ayude a crecer, pero para hacer eso tú no puedes estar con esa persona por necesidad, por dependencia, es por elección y hoy en día yo me doy el lujo de estar al lado de un esposo maravilloso que es Juan David Llano con el que hemos venido construyendo en nuestra familia porque elegí compartir mi vida a su lado y es maravilloso y eso me lo permitió la libertad que me ha dado ser una mujer independiente económicamente y el saber todo lo que yo valgo y para eso eso ha sido gracias también a un sistema. Hoy yo tengo un matrimonio hermoso aunque no lo creamos gracias a un sistema y un equipo que ha impactado mi vida. Otro es que en el proceso de ser emprendedores miren hay gente que vive en una burbuja o sea yo no sé que se fumaron pero ellos creen que van a entrar y que van a dar la primera reunión y les van a entrar safe y ellos traen los 36 y ya me volví rica y exitosa en redes de mercadeo. no en el camino hay desafíos en el camino hay gente que te dice que sí hay gente que te dice que no hay gente que te deja metida hay gente que entra que se sale hay de todo ustedes porque creen que nos pagan como nos pagan es porque el precio que pagamos es el de la libertad aquí no estamos pagando el precio del salario mínimo aquí estamos pagando el precio de ser libres y es por eso que hay que vivir diferentes tipos de situaciones ahora yo les voy a contar una historia para que ustedes puedan internalizar bien lo que hace se bien resulta que aquí está Estefania a punto de dar a luz el primer bebé yo tengo dos hijitos aquí van a ser Rafael entonces resulta que bueno mi esposo y yo en el embarazo ingresamos en un programa que se llama parto sin dolor ok ya está exponiendo también parto sin dolor donde nueve cada diez mujeres no les duele entonces bueno nosotros pagamos todo ese programa bueno súper espectacular llegó el día del parto entonces yo me levanté súper temprano me hice crespos porque yo quería estar así divina que cuando naciera mi bebé entonces que me tomaran una foto al lado o sea la misma como las modelos les toman fotos cuando nace el bebé así como medio con medio sudorcito pero así regias entonces yo quería mi foto con mi bebé listo entonces llegamos el día empezamos trabajé parto empezamos a las seis de la mañana eran las seis de la tarde yo ya había llegado a diez de dilatación y estaba puje que puje puje y empiezo a sentir los dolores más horribles que yo he sentido en mi vida las que son madres acá dígame si lo han sentido y en ese momento yo me acordé que yo había pagado un programa para que no me doliera y yo parecía una loca y yo no pues que no dolía devuelveme la plata no yo estaba poseída ok dos horas pujando y yo sentía el bebé que antes de bajar me subía yo lo sentía en la garganta y yo puje y puje y puje y puje al final se complicó todo y terminé en una cesárea de emergencia y miren la foto de la modelo como quedó así que destruida verde perdí sangre la que quise le dije a mi esposo amor hazme una colita y eso fue lo mejor que pudo hacerme en la cabeza y dolió muchísimo ¿a dónde los quiero llevar? hoy estamos emprendiendo en un proyecto y nadie va a poder sudar nadie va a poder pujar por ti hoy en día si a ti te dicen que hay un sistema que sin dolor que sin hacer nada que compartiendo un clic que aquí que solo con un videito vas a lograr tener éxito en esto te están mintiendo nadie puede pujar por ti y va a doler va a doler pero yo quiero que aparte de la cara de destrucción que tengo en esa foto miren a mi bebecito a Rafael ustedes se imaginan que después de ese dolor que yo sentí yo no dije valió este proceso todo lo del mundo todo lo del mundo volvería a pasar si tuviera que pasar otra vez por ese dolor con tal de tener otra vez a Rafael y mis brazos entonces hoy les digo este parto de ser libres no tiene atajos vas a tener que dar planes vas a tener que hacer seguimientos vas a tener que hacer llamadas vas a tener que ir y te van a dejar metido vas a tener una persona que te dice que sí tú sí y al otro día no mi esposo me dijo que no no vas a tener que leer libros vas a tener que escuchar audios vas a tener que vivir el proceso de parto de la libertad nadie lo puede hacer por ti no busques atajos hoy tenemos un sistema que nos ahorra este proceso miren yo les digo si yo hubiera entrado en ese proceso de parto se me complicó y si yo no te hubiera tenido al lado a la ginecopsetra a la anestesióloga a todo un equipo al lado mío el bebé y yo morimos tú puedes tener a for life puedes tener el plan de pagos puedes tener los productos puedes tener a todo pero si no tienes el equipo y el sistema tus sueños y el proyecto mueren porque tú necesitas a alguien a tu lado que te esté mostrando que si puedes cómo se hace que te aclare preguntas que te indique el camino que te muestren la brújula miren si a mí me tienen que decir que el día de mi platino yo voy a estar con esta pinta no tengo ningún problema si yo tengo que llegar pálida despeinada pero que lo logré yo voy a estar dispuesta a seguir pagando el precio de la libertad y eso es este proyecto ahora otro cómo no merezco dígame cómo no disfrutar esto yo acabo de llegar supuestamente toda una semana de trabajar en Casanare compartí con líderes maravillosos conocí gente nueva iba a sus casas me mostraban sus hogares su familia sus sueños enseñándolos educándolos luego íbamos a comer mamona llegué con mamona hasta acá comimos mamona pasábamos allí capacitación dándole lo mejor la pasamos delicioso cómo no amar un proyecto por eso es que yo no entiendo a veces como la gente pasa el for life a stress life y no se lo gozan des en el tiempo disfruten un sí disfruten o no disfruten el proceso de aprender de decir no se hace así voy a hacerlo así disfrútenlo porque en la medida que usted se goce en este proceso más hermoso y más rápido van a llegar esos frutos otro cómo no tener sentido de pertenencia o sea yo digo en algún momento yo yo como o sea yo no puedo sacar de mi vida o sea yo sería una desagradecida si yo dejo de reconocer que yo estoy donde estoy gracias a Zen gracias a cada uno de los líderes que ha sembrado a mí a cada evento a cada actividad a cada audio a cada conexión miren hoy este equipo me ha dado el lujo de disfrutar hoy la maternidad o sea yo soy mamá de estos angelitos veanlos los dos más hermosos del mundo Rafael y Gabriel yo me doy el lujo de disfrutar con ellos de cuidarlos de verlos crecer de disfrutar mi lactancia yo no tuve que pasar cuatro meses y entregarlos no me los he gozado me los he disfrutado por ejemplo como toda esta semana estuve en Casanare hoy no los envié al jardín porque no los había visto en varios días y yo dije no hoy me los voy a dejar para mí y no tengo ningún problema porque yo elijo tengo el control de mi tiempo hace poquito les contaba que los bebés estaban indispuestos entonces pues tampoco los envié al jardín y querían estar solamente quería que yo los cargara y todo el día con ellos en mi pecho ustedes no se imaginen como yo me sentía la mujer más exitosa del mundo pudiendo ejercer el rol más divino que hay que es el de ser madre o sea yo decía gracias a Dios gracias a Dios que yo hice este proyecto y gracias a él que me enseñó a construir una empresa que hoy me da el tiempo para darle prioridad a lo que es realmente importante en mi vida hoy gozarme verlos crecer no he perdido ninguna etapa de su vida ustedes creen que yo sería hoy capaz de decir que no Estefanía lo logró gracias a que es una berraca súper trabajadora no esto es lo que te estás haciendo gracias al equipo por eso lo amo por eso siempre que me invitan a cualquier lado hago lo que sea por ir para compartir como un equipo como un sistema puede transformar la vida de una persona proteger y amar los miembros del equipo miren yo los amo yo no sé pero yo amo todos los miembros del equipo yo primera vez que estuve en Casanare no 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 yo vine enamorada de toda esta gente estuve hace poquito en Panamá los amo tengo familia en el mundo entero me sobran casas iba a pagar hotel en varios lados no para qué hotel todo el mundo no quédate acá quédate acá quédate acá egoísmo a mí me preguntaba si ya tú cómo haces tal cosa yo de tal manera o sea yo le iba a decir ay no yo no te voy a enseñar porque tú no eres de mi línea nada que ver aquí somos un equipo con Rosalvita mire yo me quiero con todos los líderes de Colombia eso fue muy chistoso porque yo en algún momento pienso como quién no me cabe bien y yo no pues todos me quedan bien y todos los amo qué bonito pertenecer a una comunidad donde todos sacamos lo mejor de nosotros para que todos podamos triunfar y una de las cosas que me pasó bueno muchos saben mi papá ellos son mis papás mi mamá y ellos emprendieron conmigo mi papá se fue al cielo hace 10 meses y durante la enfermedad terminal en el último año de las cosas que más bonito me pareció es ver como mi papá tenía muchos hermanos ok pero no aparecían o sea ni una llamada ni cómo están ni voy a visitar no, no esta gente rara pero ver el amor de los miembros de Zen Estefa que necesitan cómo va cómo está su papá podemos ir a verlo ahí todos los días nos llamaban a preguntarnos todos los días cómo están cómo están es hermoso pertenecer a un equipo donde la familia aquí yo muchas veces siento más cariño y más cosas por la familia de Zen que hasta por familia de sangre porque aquí nos une un amor una misión un propósito y eso lo vivimos ahora con mi papá o sea como ellos siempre estuvieron como Zen siempre estuvo recuerdo que cuando estábamos en la misa allá llegó un ramo muy hermoso de parte de la compañía de For Life y otro ramo muy hermoso de parte del doctor Herminio Nevares y Susana cuando estábamos en la misa pues despidiendo a mi papá o sea hasta el último momento estuvieron presentes desde los líderes hasta los más altos rangos así que equipo miren nosotros somos una marca de clase mundial miren hay gente que se siente súper orgullosa yo soy ingresada de la universidad de Harvard o sea Harvard los que somos de Zen nos tenemos que sentir mucho más orgullosos de eso somos una comunidad de gente exitosa que promovemos que muchas personas salgan adelante o sea somos una marca de clase mundial o sea que tú representes este equipo es para que tú te sientas mucho más orgulloso que si te hubieras graduado de la universidad de Harvard eso a mí me pasa yo amo y me siento orgullosa de representar a Zen porque gracias a Zen y gracias a este sistema educativo una niña pudo pasar de niña a empresario de niña a madre de niña a esposa de niña a una mejor madre a una mejor amiga este sistema transformó ha venido transformando porque todavía me faltan ha venido transformando mi mente mi corazón para poco a poco ir materializando y convirtiéndome en esa mujer que quiero ser y si en ese proceso puede impactar la vida de muchas más personas pues dígame si no es la bendición más grande que nuestro éxito sea una luz para que otros también puedan triunfar así que equipo saquemos mejor dicho pecho sintámonos orgullosos comprometámonos enamorémonos de este sistema conectemos a la gente a las actividades al equipo a todo porque todos merecemos ser transformados para disfrutar de las grandes bendiciones que tiene este proyecto por eso es que yo siempre 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 diré que yo soy Zen y siempre seguiré siendo ¿qué? Zen así que dígame ¿en quién acá está orgulloso de ser Zen? yo soy Zen yo soy Zen así que mentor gracias por presentarme a este equipo gracias por conectarme a este sistema educativo que ha permitido que mi vida y la familia sea transformada así que equipo los amo con todo mi corazón y los dejo con el mentor de mentores una de las cosas que más agradezco en mi vida y le agradezco a Dios es poder verdaderamente ir encontrando y haber encontrado personas con ciencias y esencias como Estefanía en mi organización agradezco tremendamente que ella también a a mutuo propio a motivación propia ame la visión y la misión como la ama nuestro mentor el doctor Herminio Nevarez como la amo yo como la amamos miles de personas verdaderamente cuando uno ve esta transformación como ella misma lo dice de niña a empresaria de niña a líder y algo muy importante que siempre debemos recordar que nuestro sistema educativo no solamente está hecho para que seamos única y exclusivamente mejores networkers viene a mi mente un episodio muy 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 particular yo estaba en el barrio en el aeropuerto de Panamá y bueno llegué iba a un evento de Panamá entro al baño me acicalo me me arreglo un poco la chaqueta y de repente de reojo veo a una persona un moreno alto que entra al baño y bueno pues sencillamente yo sigo peinándome cuando de repente veo una mano enorme en mi en mi hombro derecho y era la mano de este moreno y yo dije hasta acá fue hasta acá fue yo dije a un hombre que me duplicaba en tamaño y todo y se me dijo Giovanni Perotti y yo dije no menos todavía me conoce me dice qué placer qué qué gusto encontrarlo acá ya cuando ya veo que está tranquilo y le dije pues el placer es mío pero con cierto culillo me dice mire yo yo soy parte del equipo yo en algún momento estuve yo lo escuché mucho y me dijo algo que me gustó mucho pero quiero decirle algo si yo ya no estoy haciendo la red pero lo que yo aprendí con usted me habló de Juan Rosado con Herminio Nevares miren eso me ha servido en toda mi vida y traigo ese ejemplo porque nuestro sistema lo que busca es precisamente también lo que decía Estefanía una mejor madre un mejor ser humano un mejor ciudadano un mejor prójimo de eso se trata ser un mejor prójimo y para mí que soy tan contundente en los frutos y los resultados pues quise verdaderamente que Estefanía pueda compartir su conciencia su esencia su amor por la visión su misión y también sobre el fundamento de ser una bronce for life y como se lo decía ayer en una cena le decía sí yo sé que eres bronce pero tienes absolutamente todo le digo para ser la próxima platina la próxima oro en tu proceso yo lo único que sé amigos es que espero que realmente en esta mañana podamos seguir aprendiendo y más que aprendiendo sintiendo que hay un grupo de personas que verdaderamente amamos el impacto la influencia que ha tenido o han tenido nuestros mentores y han tenido nuestro sistema educativo yo a veces me pregunto cómo poder haber llegado a donde yo he llegado sin una planificación empresarial sin la conciencia de una planificación empresarial cómo poder llegar a donde se ha llegado sin la conciencia de los principios que rigen un buen seguimiento cómo poder haber llegado o poder tener organizaciones donde yo siempre he vivido agradecido de mis líderes que han ido a la central presencial en Miami en Houston en Perú en Trujillo en México en España donde existe todo este equipo y donde la inmensa mayoría son personas honestas transparentes que los reciben que verdaderamente están amando y trascendiendo esta visión y esta misión de lo que verdaderamente es la humanización de las redes de mercadería espero que hayan disfrutado este taller tanto como yo lo he disfrutado y que verdaderamente puedan entender que esos apuntes que hoy tomaron puedan volverse una ejecución puedan volverse llamadas a personas que ustedes saben todavía no les han dado el plan pero que están ahí y que una uno nunca sabe en qué momento cada quien está precisamente en ese momento donde puede ser que esté encontrando en tu mensaje lo que está buscando que tengan una linda mañana para las personas con sus centrales virtuales entren con la mejor actitud con una buena cara prendan sus cámaras hagan los comentarios pertinentes recuerden que los invitados quieren ver una buena energía quieren ver personas alegres y felices en nuestro gran proyecto de vida las personas también interesadas en la central virtual en la centim virtual de colombia hoy tenemos otra pareja más otra historia más somos el sistema de las historias y tengo la absoluta certeza de que si te conectas al sistema y verdaderamente dictas planes tú vas a estar muy pronto haciendo conocer tu historia y tu proceso en el mundo entero Dios los bendiga una exitosa semana gracias